Para Leo en este momento la carta es la carta del mago. Leo es un día perfecto para acoplarse con los movimientos energéticos, con los movimientos planetarios, para acoplarse incluso con energías, rituales, magia, afirmaciones, sonidos. Hoy si hay algo que le va a dar resultados a nuestros amigos de Leo es meditar, incluso si hiciste el mapa del tesoro o esa agenda o esas bolsitas o el bol de dinero, activalos precisamente en este momento. Pásales un incienso, ponle las manos, vuélvele a dar las intenciones, haz meditaciones con sonidos ancestrales, sonidos angelicales, suena campanas, cuencos, porque eso le va a poner ese botoncito activo justamente a los proyectos de lo que comenzaste a pedir el 31 de diciembre. Así que aprovecha.